Festeja tanto y estaba el teatro muy bien, ¿eh? Muy bien, estamos muy contentos, la verdad que... ¿No te imaginabas esto? No, nunca. ¿Quisiste ser actriz vos en una vez? Jamás. Yo digo, imaginate que a los 13... Sí, yo voy por todo. Si a los 13 ya quería hacer traba, imaginate si hubiese querido ser actriz. ¡Ay, nunca! Estaría ahora, ahora estaría con la, no sé, con la... ¿Cómo se ríe? Grabar en Estados Unidos, no sé. Porque soy muy de lo que quiero hacer. La verdad que no me había dado cuenta. Yo era muy feliz en la peluquería. Nosotros hemos trabajado juntas. Claro, así empecé. Haciendo payasadas las dos en una disco. En una disco, así. Yo, resulta que, yo, viste, como la gente va al gimnasio, yo terminaba la peluquería y me iba a un barcito con unas amigas de kilómetro cero. Entonces nos sentábamos y empezábamos a aplaudir. Y había una transformista una vez que hacía sus chistes, y yo que me tomo una copita de vino, no es para mamá. Y ella hacía sus chistes y yo... ¡Eh! ¡Ah! Pues yo os digo, las chicas atrás tenemos que hablar bajito. Porque cuando levantás la voz sos un tipo. ¡Ah! ¡Ah! Agarra y empezaba... Y se baja Dani Duran y me dice, bueno, si sos tan graciosa, ¿por qué no subís y hablás vos? Bueno. ¿Para qué? Permiso. Y ahí fue que empecé. Ahí empezó. Y así empecé a contar después mis historias. Al principio era mucho más ácida, muy fuerte, porque tengo un humor que mi familia se maneja que tiene que ver con decir cualquier barbaridad. Y poco a poco lo fui nivelando y bajando porque me di cuenta que no todo el mundo está preparado para escuchar cualquier cosa. Y lo de la peluquería, ¿es verdad que llegó una señora, le cortaste el pelo, que nunca habías cortado el pelo? ¿Es cierto o no? Sí, es verdad. Mi primer trabajo con Trasa... ¿En serio? Una señora mayor, ¿no? Una señora grande. Sí, Beatriz Castaño, señora presidenta. No, todavía me acuerdo. ¿De dónde está bien? ¿De qué memoria? Sí, todo me acuerdo. Tengo una memoria increíble. Realmente privilegiada. Y me acuerdo que llega la señora y yo recién había empezado una semana. Y escucho, me dice, y era respiro. Y me decían, diosa espléndida, vos que sos la más linda, vas y le cortás el pelo a la señora. Y digo, pero yo nunca corté el pelo. Vas y le cortás. Como yo tenía charlatana, dijo decima... Pásame una máquina y la pelo. Yo digo, ¿qué hago como esta? Yo disimulaba, la di vuelta para que no se mire en el espejo, ¿entendés? Y hacía... Hacía el ruido y no le corté ni un pelo. Pues yo digo, le llego a cortar, madre. Me hace una denuncia, yo termino presa y la otra no me iba a defender, mi jefe. Entonces le seco el pelo y se pone a mirar ella en el espejo y hacía... A ver si estaba parejo. Estaban iguales. Me encanta. Yo digo, ay, de la que zafé, de todo hacía esa peluquería. Y estás en Recoleta, ¿no? En Recoleta ahora, en Recoleta, que las amo. ¿Quiere decir que son señoras grandes que están cerca del cemercé? Ay, pero... Sí, cómo me río. Yo te pesqué todo, ¿eh? Todo lo que decías. Ellas me dicen de todo a mí, por eso yo me atrevo a decirle de todo. Las clientas de ahí, de Recoleta, ahí en la calle Vicente López, nos llevamos tan, pero tan bien, porque ellas aprendieron de mí, yo que les digo de todo, agradecer que está viva, de todo. Vos hablás de una señora Nina, Nina Kirchner, que es amiga mía, que vive frente a la peluquería. Nina vive justo en la calle Vicente López. Exacto, justo enfrente de la peluquería. A veces viene y se lava porque tiene algún evento o algo importante, y tiene su cabello que se hace unos rodetes, presión. Y ya va a los de Miguelito. ¿Aina vos? Va a Miguelito Romano siempre. Va a Miguelito Romano, sí, sí. Es muy cómodo, pero es divina, Nina, Nina. Cuando la nombraste yo dije, es esta amiga mía, Nina Kirchner. Le mando un beso, una querida amiga. Quiero agradecer a la producción del programa El Show del Verano, y especialmente a Juan Echegoye, que hicieron posible la presencia hoy de Mario Masachez. Muy bien. Así que muchas gracias. Le mando, los que hacemos televisión en vivo, los que hacemos producción también, sabemos lo que es que se te cae un invitado por razones de fuerza mayor. Yo estaba durmiendo. Digo, me están llamando para ir a desayunar, porque era ya la hora del desayuno. Era de la producción, así que le mando un beso a Viviana Sacone, que está en el programa en este momento. Ah, está en el programa, le mandamos un beso. Sí, un grupo hermoso. Y Marcela Giorgi. Estamos hasta las 6 de la tarde, así que hasta las 4, después del bailongo. Hay bailongo, ¿no? ¿Afuera? Después del bailongo ya hay gente esperando. Hay gente afuera. Ya hay gente que está esperando, a pesar de que está medio fresco, ya están con los cartelitos del interior. Sí, 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 es un clásico. Esperando, es un clásico todos los días. Es un clásico. Yo ya era más grandecita y mi mamá me levantaba a las 10 de la mañana. Ah, eso lo contás también. Sí, lo contás. ¿Es verdad eso? De verdad. Con el letrero a drogué que decía a drogué, el letrero que decía a drogué. A más grande. Y cuando salíamos de la playa, los domingos mi mamá me levantaba y decía, acá me esperaba a frente. Pero no, yo sé si era. Bueno, pero no importa. Me pegaba en la valla. Me quedaba ahí en la valla de temprano, hasta esperar que termine todo el programa. Y mi mamá después venía, permiso, 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 permiso. Y estaba ahí. Y yo estaba, a drogué, a drogué. Porque en mi barrio competíamos con la vecina, con Mirta y con María, quien iba a mejor de vacaciones. Y yo digo, si me nombra Mirta, estas dos van a reventarte. ¿Y nunca te nombré? No, nunca. Ay, qué lástima. Y así que volvíamos y me decían, bueno, vamos, vamos. Y yo, a drogué. Es imposible leer todos los letreros, porque tanto... Pero hay una de Villa Caña, siempre me pongo de pie. Y bueno, claro. Hay una de Villa Caña, siempre, siempre, de mi pueblo. Sí, claro. Qué ciudad. Coco, a tu novia la dejé. Come, querida, que está rico esto. ¿La probaron ya? Sí, sí. Yo me comí toda, porque ya tengo documento de Lizzie, pero te como como el Luisí. Es uno detrás de otro. Es impresionante. El repentismo, la rapidez. ¡Gracias!